¿Qué es el DEMaster? 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 Bueno, pues he tenido un encargo de DEMaster porque vamos a hacer un remix de un tema de Optimistyle en el que DEMaster se va a hacer un cacho ahora. La canción se llama Procedencia y está en el CD de La Fim de Son que me imagino que la mayoría que veáis este vídeo lo conoceréis y en caso de que no lo conozcáis, está en mi canal así que podéis buscar el CD completo y escucharlo. El tema se titula Procedencia y la idea original que tuvimos lo hicimos en 2012 cuando yo estuve en Francia con Tefle la idea original que tuvimos era hacer una colaboración con DEMaster y con el Indio Bandido y que cada uno habláramos de nuestra procedencia puesto que somos los cuatro de cuatro sitios distintos, cuatro partes del mundo distintas y a la vez estamos unidos por el Gizho, gracias a la música nos hemos conocido pero bueno, esta idea, como tantas ideas que tenemos, se quedó en el aire el tema acabó siendo Procedencia igualmente pero lo hicimos solamente el Tefle y yo total, la idea se la dijimos a ellos que les gustó, aunque no participó, o sea, se la dijimos después de publicar el CD a ellos les gustó evidentemente la idea y ahora a Diego se ha escrito su trozo y lo vamos a publicar en modo de remix lo que se me ha ocurrido para hacerle Diego ya se ha grabado su cacho con el instrumental original y lo que a mí sí me ha ocurrido hacer es coger el tema original que sampleamos y resamplearlo ahora con la experiencia y los conocimientos que tenemos ahora que evidentemente no son los mismos que en 2012 y bueno, os voy a enseñar el tema original y el planteamiento que le he hecho ahora el tema original sería este es de Miguel Gallardo y se titula Desnúdate os sonará esta parte del sample que es la que utilizamos en la canción esa como las flores se abren a la luz como las aves libres al volar como la limpia rompe al fin desnúdate, desnúdate pues ese es el tema original la instrumental de entonces sonaba así muy clásico y lo que voy a hacer de momento es explicarlo como voy a tratar el sample ahora como lo voy a chopear y el procedimiento que voy a hacer con la mpc touch de momento lo que he hecho ha sido resamplear la canción meterla en la mpc subirle el pitch y chopear las partes que me interesan os voy a enseñar las secuencias que he hecho y si acaso luego haré otro vídeo cuando termine el beat completo el sample tal y como he decidido que quede suena de esta manera ay como las flores se abren a la luz como las libres al volar como la h talvez Ya veis, más o menos, el tono que le he puesto con el pitch, tengo la canción completa a chopear. Y al final, el chopeo que le he hecho ahora, distinto, quedaría así. Y así sería como estructurado el sample, porque yo empiezo trabajando el sample y luego sobre eso construyo lo demás. Han pasado unas tres horitas desde que metí el sample en el FL Studio. Y, bueno, lo que he hecho ha sido estructurar el tema según la duración de los rapeos. Todavía no le he metido la capela. Ya está la instrumental terminada, os lo voy a enseñar cómo ha quedado el resultado. Ya está. 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 Ya está.